Bienvenidos a otro video para ilovetouch10.blogspot.com En esta ocasión vamos a hacer el revisado o el review sobre otra app Esta va a ser Instagram, es una app que nos permite tomar fotos O escoger fotos de nuestra biblioteca, aplicarle efectos Y publicarlas en redes sociales como Twitter, Facebook, Flickr, en fin Todas las redes sociales, tiene bastantes Y bueno, esa es su principal función Bueno, aquí lo primero que vemos cuando entramos a la aplicación Es que tenemos un menú de 5 opciones El primero es Fit, que aquí nos van a aparecer todas las fotos que han subido Las personas a las que estamos siguiendo En fin, aquí nos aparecen en forma de lista Las podemos comentar y dar like, es lo único que se le pueden hacer a las fotografías de otros En fin, por ejemplo aquí veo una Simplemente le doy un like Y si la quiero comentar, presiono aquí el botón de comentar Y ya podría escribir lo que quiera Después tenemos el botón de popular Que son las fotos más populares Que tienen más likes, que tienen más comentarios O las mejores fotos La verdad que a veces ponen unas muy muy buenas Por ejemplo esta me acaba de gustar bastante Y vean, bueno Aquí le aplicó un efecto Y pues es una muy buena foto Tiene por ejemplo esta 112 likes Así que si una foto tiene muchos likes Probablemente aparezca aquí Después encontramos el botón de share Que es para tomar una foto y aplicarle efectos O simplemente para escoger alguna de nuestras bibliotecas Por ejemplo aquí no tengo nada cerca Bueno aquí tengo un gato Vamos a tomar una foto Ok, ahí le tomé una foto a un gato que tengo por ahí Después le podemos aplicar efecto de enfoque Como las cámaras profesionales Aquí vamos a ocupar el círculo Lo vamos a hacer en su mano Entonces la mano está enfocando principalmente Y lo demás está un poco desenfocado Eso se llama tilt shift Y aquí en la parte inferior Tenemos todas las opciones que le podemos aplicar Aquí seleccionar la que más nos guste Tiene varios efectos Son como unos 20 Y bueno supongamos que escoges uno que te guste Y simplemente le pones siguiente Y aquí ya nos da la opción De poner el nombre a la fotografía Por ejemplo le vamos a poner Grabando nuevo video Grabando video Después podemos activar geolocalización Que no lo vamos a hacer Y después podemos seleccionar A qué redes sociales lo queremos publicar Y ahí tenía Twitter, Facebook Simplemente no lo quise publicar Ni en Twitter ni en Facebook Pero lo podríamos hacer También tienes la opción De solamente publicar en Instagram Como yo lo hice Y después aquí tenemos el botón de News Que son las notificaciones Es cuando alguien te sigue Cuando alguien comenta una fotografía Cuando alguien le da like A una fotografía tuya En fin aquí te llegan Todas tus notificaciones Y después tenemos Profile Que son los ajustes De la aplicación Donde podemos invitar amigos Donde podemos encontrarlos Donde podemos buscar nuestras fotos Las fotos que nos han gustado Editar nuestro perfil En fin salir Marcar privacidad En fin todas esas opciones Las tenemos en Profile Y esta es La app de Instagram En resumen Me pueden seguir como Arroba Iandres10 Iandres10 Y esa es mi cuenta personal En Twitter Y en Instagram Y pues bueno Eso fue todo Esto fue un video para Ilovetouch10.blogspot.com Y pues Muchas gracias por ver